Cargando mi cruz Por mi, me pasaría la vida adorando tu cara Pero estos deseos no se logran si me das la espalda Prefiero cerrar los ojos y abrazarme a la nada Aprender a amarte en silencio y convertirte eterna Por amarte hasta el delirio Ejecutar este plan he decidido Gritar en silencio hasta aturdir mis sentidos Que mis ojos le mientan Sin dilatarse a este corazón Que le hagan creer que estás aquí Aunque estás lejos Antes que esta pasión se contamine Con el ácido del desamor Le aislaré en un lugar Donde ningún radar Le detecte Este sentir Solo debe tener La mancha del pecado original Aunque en esto me vaya la vida De esta manera Así se mantendrá Con gusto Cargaré al hombro La cruz de mi destino Si mi suerte De esta forma está echada Me resigno Será la penitencia Que este mortal Pague Sin quejas Porque seguirá siendo La estrella De esta obra Sin final La estrella